Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. La verdad me siento súper orgullosa de estar participando en este evento, puesto que exalta las cualidades de todas nosotras, las jóvenes tachirenses, y nos permite darnos a conocer, ¿sí? Esta experiencia es súper importante para la vida. Nos vemos y los invito a todos a que celebren junto a nosotras las diferentes actividades que se estarán realizando en esta Feria Gigante de América, de que estamos en la edición número 50. Quiero invitarlos a todos ustedes a que disfruten conmigo la Feria de San Sebastián y desearles una feliz Navidad. Pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba dianagonzalez98 y en Instagram dianagb3. Un beso, se les quiere, saludos. Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales si quieren apoyarme. Por Twitter, arroba nyurka pisojf. Y por Facebook, nyurka jauregui. Un beso, muy grande, se les quiere. Muy feliz de estar confusando en las Ferias de San Sebastián. Si me quieren conocer más, me pueden seguir a través de Twitter, arroba Carrillo Evancli y por Facebook, Evancli Carrillo. Gracias. Hoy estamos participando de Corazón a Corazón y estamos en la Plaza Garbira con la Imposición de Bandas de la Precesa 2014. Les invito a ustedes a que participen a Corazón a Corazón. Los invito a todos a que nos acompañen acá a la Imposición de Bandas en la Plaza Garbira. Muchas gracias, feliz de estar. Hoy estuvimos aquí en la Plaza Garbira en el evento de Corazón a Corazón, donde fue la Imposición de Bandas de la Princesa Fizz 2014. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. Corazón a 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 Cor